Buenos días estudiantes. Miren, es el objetivo del día. Puedo identificar y utilizar los adjetivos posesivos. ¿Qué significa? ¿Qué significa puedo identificar? I can identify. Y utilizar. Utilizar es como usar. Usar. To use. I can identify and use los adjetivos posesivos. Possessive adjectives. Bueno, what are possessive adjectives? Bueno, vamos a aprender. Pero, solamente vamos a ver y escuchar. No vamos a escribir. No, no vamos a escribir. Solamente ve y escuchen, ¿ok? Bueno, aquí tengo mi piña. Es mi piña. Es muy, muy rica. Y es mi piña. ¿Es tu piña? No, 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 no. No es tu piña. Es mi piña. Hola, niña. ¿Es tu piña? No, no es tu piña. Es mi piña. Es mi piña. No es tu piña. No es tu piña. Es mi piña. ¿Quién es? ¿Quién es? No. No es Spongebob. Es Bob. Es Sponja. ¿Es su piña? ¿Es su piña? No. No es su piña. Es mi piña. No es su piña. Es mi piña. No es tu piña. No es tu piña. ¿Es su piña? ¿Es su piña? ¿Ella? ¿Es su piña? No es mi piña. ¿Es nuestra piña? Los dos. Los dos juntos. ¿Es nuestra piña? ¿Es nuestra piña? No. No es nuestra piña. Solamente es mi piña. No tu piña. No tu piña. No su piña. No su piña. No nuestra piña. Solamente es mi piña muy rica. Deliciosa. ¿No? Bueno. Let's see if we caught any of that, shall we? How do we say my, like my pineapple? Me. Muy bien. Me. Just that simple. Muy sencillo. Your is going to be tú. Just like when we say you. Pero sin acento. No accent. Okay? Then we have his. Oops. Perdón. We have his or her. Okay? Which is su. Now, with a his or her, it's just like when we're doing our conjugations. We have él, ella, and usted. What is usted? Usted is you formal. So su can also mean your, okay? When you're talking about someone formally. Then we have R. Remember when I had bol esponja with me? R. That is nuestra. Okay? But it was nuestra because we're talking about a piña. And a piña es femenino. It can also be nuestro, okay? It depends on what object you're talking about. Because these are adjectives. Which means they have to agree in number and gender. You know what also that means? In addition to this changing O to A, these can all have S's on them, okay? If we're talking about piñas, not just piña, but piñas, then it's going to be tú's piñas, mis piñas, as opposed to tú piña, mi piña, okay? None of them change in gender except R. Because we have an S's and an A or an O. But these ones are always going to stay like they are. Lastly, there's one I really didn't go over the presentation, but I need to write it down for you. And you need to know this, okay? Is there. There is also su, okay? It's the same as the his or her you formal, okay? This is also like ustedes, you all, right? Okay. Let's put this in our notes. Y vamos a traducir un poquito, ¿no? Aquí tenemos cosas para traducir. Okay? And be paying attention to number and gender. Y vamos a ver. Y es un exit sweat. Ups, qué mal. Qué mal papel. Y bueno, después de ser eso, es todo. Okay? Gracias.